Es una empresa que tengo desde siempre, del cual soy propietario al 100% y esa empresa sí existe, tiene una cuenta bancaria. De los siete depósitos de Trasbase Olmos a la empresa de siempre y 100% del presidente, cuatro se realizaron cuando era ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro de Alejandro Toledo. ¿Y estamos hablando de una infracción o estamos hablando de delito? Tal vez por una colusión de leal, por un delito de cohecho, por una negociación incompatible con el cargo. Y si estos dineros fueron ingresados a cuentas, entonces tendríamos además la eventualidad de un lavado de activos. Todos estos otros pagos por asesorías fueron realizados a la empresa del amigo y ex socio de PPK, Gerardo Sepúlveda, mediante First Capital. La empresa que se ubica en el mismo y ya conocido edificio de Miami, donde queda Westfield y todas las demás empresas de Kuczynski. Yo no he recibido nada de Odebrecht. El presidente negó varias veces cualquier vínculo directo o indirecto con Odebrecht, pero finalmente tuvo que aceptar que sí brindó una asesoría financiera a H2 Olmos, empresa de Odebrecht, a través de First Capital. La empresa del socio presidencial recibió pagos por Olmos, por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, Kuntur Transportadora de Gas, Odebrecht Latin Best, Rutas de Lima y también por Interoceánica, mientras PPK era ministro. Todos los desembolsos están registrados en la contabilidad formal de Odebrecht Perú y no forman parte de las delaciones en Brasil o documentos encontrados por Fiscalía. Odebrecht ha informado que todos los contratos fueron gestionados por Sepúlveda. De todos estos depósitos incluidos en estas dos páginas, el único que tiene relación conmigo es el que ya mencioné el sábado pasado en RPP. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa de manera absolutamente legítima, mientras no ocupaba ningún cargo público. 30 de noviembre del 2012, 610 mil dólares. Los pagos al amigo del presidente y a la empresa de Kuczynski bordean los 5 millones de dólares. Pasemos ahora a las otras 7 transacciones en esta página. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda. Todavía mucho por responder. Gerardo Sepúlveda negoció, firmó y cobró mediante la empresa de PPK. Sin que PPK supiera, recibía dinero sin saber de dónde venía. Incluso, Westfield hizo una transferencia de dinero a la cuenta del BCP de Kuczynski. Las fechas coinciden con el pago de estas asesorías financieras a la interoceánica. Todos los detalles de las fechas y los pagos en la hora más compleja de Kuczynski, aquí, en Panorama. Este es el mandato claro del artículo 126 de la Constitución. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer ninguna actividad lucrativa. ¿El cargo de ministro de Economía y Finanza que le confío? Sí, juro. Sin embargo, la actividad económica de Pedro Pablo Kuczynski parece cruzarse con sus funciones como ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. Además de las imprecisiones y medias verdades sobre estas mismas actividades y la vinculación formal y de negocios con Odebrecht, que han puesto al presidente al borde de la vacancia. Ninguna relación mía con la empresa Odebrecht. ¿Pero qué dicen los papeles entregados por Odebrecht y cuáles fueron los pasos de Kuczynski entre el 2004 y el 2005? Era ministro de Estado y su empresa recibió pagos de trasvase Olmos de Odebrecht. Esos contratos fueron gestionados por Sepúlveda mediante la empresa de PPK. Es su empresa y no recibió ni un sol. Aún no ha respondido. Estoy aquí para dar la cara. Ni me corro, ni me oculto, ni tengo ningún motivo para hacerlo. Esta es la línea de tiempo. El primer pago que consigna Westfield es el 26 de noviembre del 2004. PPK era ministro de Economía y presidente de Proinversión. Y trasvase Olmos, abonó a su empresa 10 mil dólares por reembolso de gastos. El 19 de mayo del 2005, Kuczynski firma un contrato con la Corporación Andina de Fomento. La CAF otorgó 77 millones de dólares de préstamo para financiar precisamente el proyecto Trasvase Olmos. Seis días después, el 25 de mayo del 2005, se registra el segundo depósito de Trasvase Olmos a Westfield por 20 mil dólares. En septiembre se tiene lista la primera adenda al contrato. Y ese mismo septiembre, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros, Westfield recibe de Odebrecht otro abono. Los que tenían un molde, exonerar del SNIP, sacar una ley que los declare de interés nacional, sacar decretos de urgencia, decretos supremos, poner personal que acomode los procesos, ¿a cambio de qué? Podemos ver en detalle los pagos, todos corresponden a contratos que celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. Es mi empresa, sí, mi empresa ha contratado mientras yo he sido funcionario, pero por si acaso no he sido yo, otro ha firmado el contrato. Los peruanos somos tan tontos. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda. Cobró solo, Sepúlveda. Si la compañía tiene utilidades al final del año, hay que repartirlas y quien las recibe es el accionista. El dueño es el accionista. Los dueños de una empresa, de una INC, son sus accionistas. Y no es solo eso en esta línea de tiempo. Pedro Pablo Kuczynski ocupaba el puesto de primer ministro, era el premier, y firmó el decreto supremo número 014-2006. El decreto supremo firmado por Toledo, PPK y Fernando Zavala garantizaba, aseguraba el pago de parte del gobierno a Odebrecht. Solamente un mes después de haberse firmado el decreto supremo 014, el 22 de marzo del 2006, la empresa Whitefield, del presidente de la república, recibe una transferencia de trasvase Olmos de Odebrecht de casi 22 mil dólares. En este año, 2006, el nombre de Gerardo Sepúlveda recién aparece en estos reportes estadounidenses. Antes, el 2004 y el 2005, solo se consigna el nombre de PPK como representante de Westfield. En el 2007, con Kuczynski fuera del gobierno, se realizaron otros tres pagos por 720 mil dólares. Entre el 2004 y el 2006, paralelamente a lo narrado y con PPK en el gobierno, se dio todo el proceso de concurso y adjudicación de la interoceánica. El 3 de diciembre del 2004, mediante una sesión por teléfono, se decidió entregar en concesión la obra. El 10 de febrero del 2005, mediante este decreto supremo, se exoneró de la etapa de preinversión a Irsa Sur. Y el 4 de agosto del 2005, se firmó el contrato con la opinión en contra de la Contraloría. La fuerza de la verdad tiene que abrirse paso. No podemos permitir que la corrupción nos siga ganando espacio. No podemos permitir que desde los espacios públicos, quienes están obligados a cautelarlos, nos roben de la forma en la que históricamente lo han hecho. Porque hay que ver este proceso de vacancia también desde ese punto de vista. Un proceso de vacancia es el elemento perfecto para distraer a la atención pública de lo que viene de Brasil. Y en eso que viene de Brasil, va a haber problemas para Susana Villarán, Alan García, Ollantumala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo. Westfield no figura en la declaración ante la SUNAT de Kuczynski. Recién este año, el 2017, el presidente la consigna en su declaración jurada de intereses. Aparece como empresa unipersonal, cuya última transacción fue el 2007. El último abono de esta lista es el 4 de diciembre del 2007. Y no solo eso. Tres días después, el 7 de diciembre, desde Westfield, se hace una transferencia a la cuenta del BCP de PPK por 380 mil dólares. ¿Quién hizo la transferencia? ¿De dónde venía el dinero? ¿Fue de Gerardo Sepúlveda y la empresa del presidente, o de Odebrecht? Todavía no explica ese punto. Westfield Capital Limited. Westfield Capital es una empresa que tengo desde siempre, del cual soy propietario al 100% y esa empresa sí existe, tiene una cuenta bancaria. En la campaña del 2011, daba detalles de First Capital, del mismo Sepúlveda, y aseguraba que Westfield era 100% suya. El entonces candidato no precisó aquella vez lo que ahora dice, que era manejada también por su ex socio. ¿Y qué pasa con Westfield Capital? Eso es simplemente un conducto para mí. Pero tampoco figura en su declaración. Es que no tiene activos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, con la legislación patriótica que se hizo después del ataque a las Torres Gemelas, ya no podía tener una cuenta bancaria en ese país. Entonces, me quitaron mi cuenta, y yo tuve que establecer una cuenta a nombre de una compañía. Por eso hice Westfield Capital. Todo lo que entra a Westfield Capital está en mi declaración de impuestos. Las Torres Gemelas fueron atacadas el 2001. Westfield fue creada nueve años antes, en 1992. El año 92. El año 92. ¿Y cuándo fue lo de las Torres Gemelas, presidente? En el año 2001. Y el año 92 ya tenía creada la empresa. Pero él dice que la creó porque las Torres Gemelas se habían caído. Pero es más, él dice, yo era ministro de Economía. Sí, pero lo que no dice es que él era ciudadano americano. En ese momento no había renunciado a la nacionalidad norteamericana. Después de 25 años, Kuczynski dio de baja a la empresa. El 22 de septiembre de este año eran días de enfrentamiento con la comisión Lavallato. Hay tanto que merecía y necesitaba ser aclarado por el presidente y que desde septiembre se le pidió que lo hiciera, con profundo respeto por su investidura. En septiembre, en octubre, en noviembre. Dice este tendencioso reporte que yo habría recibido más de cuatro millones de dólares. Falso. La empresa de su amigo que también manejaba la compañía del presidente. Según Odebrecht, First Capital recibe 71 abonos por un monto de cuatro millones de dólares. El presidente ha reconocido una asesoría de H2 Olmos mediante esta empresa el año 2012. El pago fue 610 mil dólares. Coincide con el desembolso de un millón 665 mil dólares de la concesionaria a First Capital por asesoría financiera y honorario de éxito. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa de manera absolutamente legítima mientras no ocupaba ningún cargo público. Entre el 2010 y el 2011, cuando arrancaba la campaña electoral, First Capital recibió nueve desembolsos de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por un total de 22 mil 500 dólares. Según la carta enviada por Rosa María Bartra a Odebrecht Perú, se pide información de todas las transacciones con First Capital. Se supone que en esta documentación deberían estar todas, pero no es así. Estas son dos boletas de pago de First Capital hacia Odebrecht por el servicio de asesoría financiera. Está cobrando aproximadamente 45 mil dólares, pero estas dos boletas del año 2010 no aparecen en la lista de desembolsos enviados por Odebrecht a la Comisión Lavallato. Tampoco se consignan las transacciones de Odebrecht a First Capital del año 2007, 2008 y 2009 que hizo públicas el congresista Pari. Entonces, ¿la información remitida está completa? Según la congresista Bartra, todo apunta que no. ¿Están completas las transacciones a Webfield? Varias preguntas aún sin respuestas. Si le dio poderes extraordinarios a Sepúlveda para hacer y deshacer en Webfield, ¿existe algún papel oficial que lo acredite? El presidente ganó utilidades por los negocios de su ex socio con Odebrecht. Era el único dueño o accionista de la empresa. Kuczynski confundía o confunde el interés público con el interés privado. No basta. Un amigo salvador como Maimán lo fue en un primer momento con Toledo. Es hora de conocer la verdad completa. Bien, el desenlace todos lo conocemos. Durante la sesión en la que se debatió el pedido de vacanza se dieron a conocer también otros depósitos, otros contratos. El punto central, además de corroborar la certeza de que esas asesorías efectivamente se realizaron, será dilucidar si el hoy presidente violó o no el artículo de la Constitución que establece que los ministros en funciones no pueden gestionar intereses propios o de terceros, no pueden ejercer actividades lucrativas, ni siquiera intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. El caso continuará sin duda en el 2018. Ahora sí, vamos a una brevísima pausa. Más adelante seguimos con otros casos que marcaron el 2017. Entre estos, los hechos que llevaron a prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!